Muy buenos días, humanos. Bueno, esto que vamos a ver os puede hacer una idea de lo que está por venir y de lo que probablemente veamos en breve. A pesar de que los mercados están en un momento un poquito convulso por la parte geopolítica, que es algo normal, también tienen sus retrocesos, sus impulsos, cada uno en la dirección en la que estaba antes de que pasase esa noticia. Entonces, bueno, pues vamos a ver pequeños detalles que creo que pueden ser bastante importantes. ¿Vale? Bueno, me pongo por aquí en pequeñajo. Ahí. Tagatas. Bien, bueno, estamos aquí con el UST, pero primero quiero que veáis esta pequeña noticia. La caída de Bitcoin por debajo de 60.000 provoca la mayor compra en exchange desde el año 22, es decir, desde el quinto invierno. Esto creo que es algo muy, muy importante, muy a tener en cuenta. Y es algo que se ha repetido a lo largo del ciclo. Cada vez que hay un retroceso de este tipo, hay unas compras muy grandes y que superan con mucho, con mucho, a las anteriores. Esto nos indica una acumulación muy grande, pese a que, bueno, tenemos que estar dentro de la realidad, que no estamos, todavía no hemos parado, no podemos decir al 100% que ya vamos a rebotar, ni por asomo, ¿vale? Pero, pero, por la situación que hay. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿vale? Las noticias, importante. Pero, este movimiento, creo que es un dato a tener muy, muy en cuenta de lo que pueda venir ya, ya, muy, muy en breve. Bueno, por otra parte tenemos el USDT que ya rebotó en su momento, en su sitio, donde ya teníamos previsto que podía hacerlo. ¿Qué pasó? Que rebotó más allá de donde teníamos previsto que podía hacerlo. ¿Por qué? Por la noticia de los bichos haciendo bichos, intentando atacar unos unos a otros y todas estas cosas que hacen los seres humanos. Bueno, pues, de momento, tiene una parada. No sé si vamos a venir a probar la zona de soporte, de resistencia, que ahora es un soporte. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Es decir, yo la paso, vuelvo a probar el soporte. Si el soporte es bueno, rebotaré. Si el soporte no es bueno, volveré a caer. Y es ahí donde están las tomas de decisiones. En estos momentos, probablemente, vengamos aquí, es decir, que Bitcoin ascienda. Y cuando lleguemos aquí, Bitcoin llegará a un punto en el cual tendremos que decir, oye, esto parece que va más adelante, parece que va más atrás. Bueno, a lo de momento, los indicadores, lo único que nos indican es este movimiento. Hay indicadores de largo plazo que, evidentemente, nos indican una caída más importante y subida en Bitcoin. Pero esto es algo que tendremos que ir viendo, bueno, poco a poco, porque no es algo que se produzca en dos días. Vale, esto en cuanto al UST. Vamos a la gráfica de Bitcoin y, bueno, pues, vemos la inversa, que ha llegado a una zona y de la cual está empezando a rebotar. Tenemos ahora una resistencia y, bueno, pues, a ver si la pasamos. Generalmente está un pelín más arriba, pero, bueno, esta es una zona que ha empezado aquí, en esta zona de los 60.500, más o menos, estos picos que hay aquí, toda esta zona, hasta estos máximos que hicimos aquí. Entonces, de 60 y pico a 62, más o menos, tenemos ahí toda esa zona que hay que abatir. Hay indicadores que nos dicen, oye, empezamos a subir en el muy corto plazo. Vale, tenemos aquí ya un bull, un bull con el RSI de los campeones. Bueno, pues, ahí está, ahora tirando a la alza, muy, muy bien. Por otra parte, ¿qué tenemos? La domina, bueno, el total market, igual, igual que Bitcoin, intentando recuperarse. Vale, no hay mucho más. Las altcoins intentan apoyarle, pero, de momento, con un poquito de flojera. Y la dominancia de Bitcoin, que ha estado ascendiendo, hoy se queda un poquito más para ahí. Es normal, si ahí empieza a haber confianza en el mercado, ya sabemos que la dominancia va a caer. Si no puede con el máximo anterior, ¿dónde iremos? Pues, al mínimo anterior, ya estás, ahí, pam. Vamos a ver qué es lo que busca el mercado y, en base a eso, también, qué es lo que vamos a hacer con altcoins y qué vamos a hacer con Bitcoin. Hay gente rindiéndose en altcoins. Cuando empieza gente a rendirse en altcoins y a estar desesperada, es cuando viene lo bueno. Es así de sencillo. Te tienen que meter palos, volver a menear el árbol, cambiar el dinero de manos. Y cuando todo ese dinero ha cambiado de manos, todavía quieren más. Esto es así. Esa es la realidad del mercado. Nos vamos a meter tortas seguro, mil, dos mil. Pero si tú no te levantas, es cuando te han ganado. O sea, no es que tú pierdas, es que el resto te gana. Y eso es peor todavía. A mi modo de ver, eh. Cuidado, porque si tú pierdes, tú decides perder. Ya está. Es igual que cuando aceptas una pérdida. Tienes un maltrade, o 20 maltrades, da igual los que sean, porque los tenemos todos. Aceptas la pérdida y sigues. Pero si no sigues, es cuando te han vencido. Ya está. Así de sencillo. Entonces, tú qué quieres ser. ¿Vencido o vencedor? Es así de crudo. No hay más. No hay escala de grises. No hay intermedios. No, yo me mantengo. No, no. Eso no es verdad. ¿Me dio a querer? No, nunca. Jamás. Bien, entonces, bueno, en el tema de altcoins, a ver, que veo yo aquí un poquito raro, eh, tenemos por la parte de las perdedoras, ACERE, INTR, QB, STEP, bueno, RTM, aquello un poquito. Madre mía, la que tengo liada. Es que encima estoy con estas gafas, que veo menos que PP Leches por el Sol, que me está dando, pero claro, las tengo graduadas, entonces tengo que ver con esto. Pero aún así está complicado, pero bueno, tampoco está la cosa mal. Vamos a la parte positiva, que me interesaba, porque tenemos aquí CVC, un 12% al alza. Fijaros cómo una altcoin, hay gente que está, ¿por qué las altcoins? No, mirad, mirad, o sea, ya no vamos a ir abajo de ahí a la mecha, pero tenemos aquí una recuperación del 90%, o sea, altcoins están mal, ¿no? ¿Qué altcoins están mal? ¿Qué altcoins están mal? Esa es la pregunta, ¿no? Muchas veces, ¿y quién ha elegido esas altcoins? Pues nosotros, ¿nos hemos equivocado? Sí, no, no, a lo mejor no es el momento de salcoin. Entonces, de verdad, no desesperes, espera, aguanta, aguanta, aguanta. Has escogido un valor, no lo coges para dos días, lo coges para un plazo, ¿vale? Normalmente es un plazo medio, así que, como no lo aguantes, estás jodido. Naka, Nakamoto Games, fantástica, ¿vale? Ha tenido su retroceso, se viene una zona aproximada de soporte, retestea y vamos para arriba. Vamos a ver si el mercado permite que continúe y pase el máximo anterior, que eso es lo importante, ¿vale? Pero es como el ejemplo que hemos hecho con el USDT. ¿Veis cómo rompe la zona que tenemos marca de resistencia? Viene a probarla y, aunque sea por la noticia o por la razón que sea, no es válida. Y vuelve abajo, pues ahora tenemos que volver a probar esa zona de resistencia, a ver si es válida. A ver si podemos con ella. Y si podemos con ella, pues romperemos el máximo anterior, seguramente, y ya iremos a por el siguiente pivote, ahí en la zona de lo 1,59, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo vamos. También tenemos por aquí Super TIA, TIA también con un 6,96, bastante bien. VRA, GME, Shushi, también con un 6,5. YOTX, muy bien, que se recupere YOTX es muy buena señal también en el mercado, porque, bueno, pues ha estado sufriendo bastante y ahora, pues, tiene que empezar a meter colectazos ya. Ya, pero ya. O sea, vamos a ponerlo aquí. Para que veamos que YOTX ha tenido un ciclo muy bueno, luego ha seguido la senda de Bitcoin, con este canal, lo que hace, bueno, en las altcoins ha sido bastante más descendente. En el caso de Bitcoin ha sido mucho más horizontal, pero al final, porque son más volátiles, entonces la recuperación también luego es mucho más potente. Eso ya lo sabemos, por eso tenemos una parte en altcoins, ¿no? Una parte, ojo, porque muchos tenéis todo en altcoins y es normal que os desesperéis, pero lo único que buscamos es que, como las altcoins van a, o en teoría, en teoría, y lo que suelen hacer, generan más beneficio que Bitcoin en ese plazo, bueno, pues una parte, una parte más pequeña la arriesgamos ahí. Aquí, ¿qué tenemos por aquí? Alice, más, Cell, Luna, Render, bueno, pues a ver, ya estamos aquí en la zona del 5%, que está bastante bien, bueno, CSPR, qué bien, la verdad es que me alegro, porque hay gente que estaba también, mira, Rune también, fantástica, Río, una de mis favoritas, bueno, pues el movimiento del ciclo ha sido brutal, ahora a ese retroceso y a intentar escalar ahora, es que es lo que toca, ahora mismo es lo que toca. Que nos van a, os lo he dicho, ¿no? Con la parte que tenemos geopolítica jodida, nos van a tocar las narices, pero no es el momento ahora de rendirse ni mucho menos, ni mucho menos, ni mucho menos, ¿vale? Comprar, pues yo creo que deberíamos de tener ya los deberes hechos, hace bastante tiempo, ¿eh? No es comprar aquí, aquí esto es un trade, ¿vale? Esto es un trade, comprar es comprar aquí, comprar aquí, comprar aquí, el resto ya tiene que estar hecho. Acabo de entrar en el mundo cripto y no sé qué hacer, pues si yo hubiese, si yo entrase ahora en el mundo cripto, pues haría exactamente lo mismo que he hecho siempre, un 70-30, ¿vale? 70 Bitcoin, 30 Alcoins, como mucho. Igual ya sabéis que el 70-30 lo utilizo, bueno, realmente 70-20-10. ¿Por qué? Porque el 10 es liquidez, el 10 es liquidez, liquidez para estos retrocesos, estas oportunidades que vienen, ahí es donde metemos la liquidez y al final la liquidez se acaba, sí, sobre todo si tenemos ansiedad, ¿vale? Pero si no tenemos esa ansiedad, la liquidez no se acaba. En fin, esto es lo que tenemos, las Alcoins, bueno, os voy a coger un poquito de confianza, está bastante bien, vamos a terminar con Bitcoin, tenemos Bitcoin, vamos a terminarlo en cuatro horas, en una hora pues parece que quiere, ya está rompiendo este pivote, vamos a ver si sigue al alza y rompe esta pequeña zonita que tenemos aquí en 61-1850 aproximadamente, 62-1900, y bueno, pues podemos romperla y seguir hacia la zona ya otra vez de los 63, paso a paso, paso a paso, ¿vale? Y en cuatro horas, bueno, pues nos empieza a decir cosas interesantes, hemos empezado a romper, bueno, esta línea aquí, empezamos a estar en blanquito y empezamos a subir, eso es muy bueno, es un pequeño indicador bastante decente en cuatro horas, y bueno, pues a ver si toda esta zona que hay aquí de apoyos, ¿vale? Podemos llegar a ella en la zona de 63, ¿vale? Pasito a pasito, suave suavecito, que cuando vienen las cosas de golpe, también caen de golpe. Habéis visto cómo hemos subido por las escaleras y hemos caído por el ascenso, pues esto es así, es lo que tiene. Así que bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.